Hola que tal, bienvenidos una vez más Bueno ahora en esta ocasión me encuentro aquí con Edith Hoy en la mañana salí tempranito Y al regresar no estaban mis papás Y bueno el día de hoy voy a aprovechar Voy a prepararles el desayuno Antes que ellos lleguen, les voy a dar la sorpresa De hecho igual Edith hace un ratito llegó Se ofreció a ayudarme Vamos a preparar algo rápido Algo sencillo, vamos a preparar una chilacayota Chilacayota al vapor Bueno, hola que tal amigos Muchos igual no me conocen Entonces igual aquí yo vine a visitar a mi mamá Me dijo Efra que ellos no están Que ellos salieron a ver sus terrenos Porque luego mi mamá y mi papá En las mañanas luego se van Entonces yo tengo la costumbre de cuando mi mamá no está Trato de hacer la lumbre Para que cuando ellos lleguen pues ya tengan su lumbre Ya ardiendo Entonces igual ahorita Efra Me dijo que quería preparar algo Para ellos, en lo que ellos llegan Y pues mi mamá no tenga que hacer la comida Como tenemos chilacayotas aquí cerca Ya fue que pues no sabíamos ni que hacer Ya fue que dijeron una chilacayota Ya que es algo rápido Por si ya llegan Entonces también ya va a estar listo cuando ellos regresen Porque ahorita ya es un poquito tarde Para que ellos lleguen a desayunar Entonces aquí nosotros ya tenemos Las cosas que vamos a usar Aquí la verdad no tenemos Muchos ingredientes Porque es algo que Que no lleva Muchos ingredientes Aquí lo que nos falta ahorita Es la hoja de aguacate Igual aquí cerca hay Hoja de aguacate Aquí tenemos ajo Cebolla Que es lo que le vamos a echar Un poquito de aceite O sea que ya tenemos Esta olla de barro Donde la vamos a preparar Y esta olla de barro Para un café Bueno lo primero que vamos a hacer aquí Es lavar La de la enjuagada La chilacayota De hecho la chilacayota Igual lo cortamos Este En la de la guía Igual estaba arriba En un árbol Pero normalmente como aquí A veces hace viento Entonces también le cae el polvo Entonces lo que vamos a hacer Es darle una enjuagada Igual la chilacayota La cortamos aquí cerquita Igual tenemos aquí tiernitas Igual mi mamá lo prepara así En chile guajillo Y sabe muy rico Pero ahorita no vamos a hacer así Nada más Hizado el vapor Aquí voy a agarrar Este Las hojas de aguacate Que es lo que vamos a ocupar Voy a buscar De más o menos tiernito Nada más voy a agarrar Tres Que es lo que vamos a ocupar Para la chilacayota Aquí voy a darle una enjuagada A la chilacayota Con un poquito de agua También le voy a poner Un poquito de agua De jabón Jabón de los trastes Así lo voy a tallando Alrededor Y ya voy a enjuagando Ahí la chilacayota Como les había dicho Como le cae el polvito Hay que enjuagarlo Siempre hay que enjuagar las cosas Que normalmente consumimos Y sobre todo Si lo compramos También en los mercados Siempre también hay que Procurar de lavar Toda la fruta O la verdura Que compramos Porque normalmente Siempre le cae el polvo Igual las hojas De aguacate Igual les voy a dar una enjuagada Para que igual Estén limpias Lo que voy a hacer Es rebanar esto En cuadritos Ya terminé de enjuagar La chilacayota Lo que voy a hacer Aquí es partirlo A la mitad Así de esta manera Miren Está bien tiernito En lo que tú lo cortes Yo voy a poner el café Sí, por favor Aquí ya fui a traer agua Para no ir hasta allá Para que se vaya calentando Aquí pues nos vamos a ayudar Entre los dos Para que también avancemos rápido Por si ellos ya llegan Si están hambre Pues ya Tenemos que desayunar juntos Ya lo voy haciendo en cuadritos Así de esta manera Así la chilaquilla Ya sabe muy rica Así el guisado En lo que tú estás haciendo Eso Una vez voy a moler el ajo Ah, sí No, lo bueno es que viniste Para ayudarme Sí Pues no es lo mismo Cuando un hombre prepara La comida Al cuando le prepara la mamá Y como mi mamá ya me ha enseñado Así Por ejemplo Ah, no Este sí está bien Sí que estaba muy grande Ay, se me cayó De hecho igual también Si no contamos con la chilaquillota También es que podemos hacer la calabacita Creo que mi mamá tiene una aquí Bueno, la chilaquillota Bueno, por ejemplo Este sí lo vamos a poner así Nada más Porque ese contiene mucho jugo ¿No? Al momento de cocerse Suelta mucho juguito Este se le echa un poquito de agua Este no se le echa Porque al momento de estarse cociendo Suelta mucho juguito Así pues la chilaquillota Pues la podemos aprovechar De varias maneras Igual así la chilaquillota Así ya maciza Sabe muy rico asado en la brasa Sí, igual antes Cuando estaba más chiquita Este, lo hacíamos en el En el campo En el campo Como ahí es donde se da mucha Chilaquillota Le hacíamos fuego Y poníamos la chilaquillota Y ahora nos llevábamos azúcar O a veces con el mismo dulce De la chilaquillota De la chilaquillota Entonces le voy a echar Un poquitito de aceite Para que también le dé un buen sabor Se le puede no echar Pero pues Como queremos que les guste Vamos a echar un poquito De esta vez a meter un poquito Sí De hecho igual También en el mismo campo También se puede sacar La pura semilla Ah, sí Y si no Y por ejemplo Tampoco se desaprovecha Toda la cascaíta Que va quedando Sino a veces Si cuentan con algún animalito Por ejemplo El ganado Ya ves que come Come toda la cascaíta Que va quedando Después se saca la semilla La chilaquillota Las calabiertas Pues contienen mucha proteína Y la verdad es que aquí En la comunidad Se da bastante Pues todos los años Siempre Siempre se da la chilaquillota Que normalmente Cuando al momento De sembrar el maíz Pues ya también cultivan Lo que es la chilaquillota Y la calabaza O también el frijol Igual este sabe muy rico En frijoles Ahorita lo que yo estoy haciendo Es freír la cebolla Con el aceite Y ahorita ya le vaciamos La chilaquillota Después de vaciarla Ya le echamos El ajo molido Encima Y la hoja de aguacate Es muy rápido Y ahora ahí Pues ya nada más Se le echa la sal La desventaja De esta chilaquillota Es que si le pongo Picante Esto atrae mucho Lo que es el picante Entonces es un poquito Peligroso Porque luego Nos empieza a arder mucho El estómago Entonces Lo que se puede hacer ahí Es hacer una salsita Aparte Y hacer Al gusto No echarlo directo Porque eso sí Atrae mucho Lo que es el picante Está muy tiernito Y hasta que no se logra ver Las semillas Que le van Que van saliendo Son muy delgaditas No se logra ver Igual aquí ya Ya molió el ajo Bien molidito Igual después de Echar la La chilaquillota Porque le va a echar Encima de La chilaquillota El ajo Porque el ajo Pues Es el que le da sabor A la comida Entonces ahora sí Le voy a poner La chilaquillota Porque la cebolla Pues ya está Ya está bien frito Aquí le puse Una tapita A la A la Ollita de café Para que no le salpique El aceite Entonces ahora sí Le voy a echar La chilaquillota Se lo voy a echar Poco a poco Para que no se Se caiga Porque Ahora están Grandes Este se va a llenar Pero lo que se va cociendo Ya se va reduciendo Así Pues si se llena Pues no pasa nada Y ahorita se le echa Más Poco a poco Ahora es Antes de Le Cosa bien Lo primero Y ahorita le voy a echar Este Lo demás Ya está Que se Le ha hecho yo todo Ya le he hecho Lo que es La hoja de aguacate Y el ajo Entonces ahorita Lo que estoy haciendo Es estarle moviendo Para que se vaya Cociendo parejo Para que cheques Así Y cuando igual Quieras O O un día Este Quieras preparar Una comida Bueno Esta chilaquillota Nomás lo vas moviendo Poco a poco Esto no se va a pegar Es muy caldoso Entonces no se pega Pero para que se mezcle Bien con el aceite Ya le vas moviendo Poco a poco Ahorita no le he echado Sal Nada Nada más La cebolla Y el aceite De hecho Ya está Soltando un olor Muy rico Ya huele Si Aquí se Logras ver Bueno Todavía no se nota Mucho la diferencia Pero ahorita Esta vas a ver Mira Aquí Voy a hacer De lado Este Aquí está El juguito Que yo decía Aquí está Ahorita va a soltar Más Aquí yo le estoy moviendo Este Constantemente Para que se vaya Cociendo Parejo Para que no salgan Unas Crudas Igual también Por lo que Este es lumbre Por eso Tarda un poquito De hecho Aquí ya está Soltando el juguito Aquí no se le agregó Nada Nada de agua Pero solita La chilaquillota Tiene bastante jugo Y ya lo va soltando De poco a poquito Y si pueden notar Pues a mí ya Está bajando De hecho Cuando se le echó En la cazuelita Estaba hasta acá Ya empezó a bajar Poco a poco Y así Conforme se vaya Cociendo Se va haciendo poco Entonces así Tiene que quedar Bueno Ese todavía no se ha Cocido Ahora échale Ahora échale el ajo Encima Como tiene ajo Aquí le vamos a echar Sí, agrégale el ajo Le vamos a bañar De ajo Parejito Porque el ajo Porque el ajo Es el que le da sabor A la comida Así Con este Lo vamos a cambiar De cuchar De cucharada Con este Vamos a bañarlo así Vamos a moverle así Para que Se juegue parejito Este Ahora agrégale Las hojas De aguacate Esto lo vamos a dejar A un lado Las hojas de aguacate Se van las dos juntas Son tres Sí, échale Las tres Vamos a las hojas Y igual lo vamos a hacer Ahora échale la sal La sal voy calculándole Que no quede ni muy salado Muy Y que le falte Poco a poco Y cuando lo echas Ponto que ahorita Le echas poquito Y ya lo vas probando Así para que no te quede salado Porque también esto Igual este No se le puede echar mucha sal Luego queda muy muy salado ¿Está bien? Así échale primero Ya le vas moviendo Ya que hierva Y ya Lo pruebas Y ya si le hace falta Ya le echas más Vamos a mover Parejito Para que Se mezcle con la sal Vamos a probarlo A ver Para mí está bien Para mí está bien No sé Pruebalo Vamos a dejar que hierva otro poquito Bueno para mí Le falta Vamos a dejar que hierva otro ratito Y ya le echamos otro poquito de sal Sin caso de que le llegue a faltar Pero a veces es preferible Que le falte A que también se pase Ya está quedando Ya está quedando Lo voy a volver a probar De hecho ya bajó bastante como estaba Porque si tenía bastante Ahora pruébalo tú A ver Si le hace falta un poquito Poquitito Ya no mucho Así que casi ya está bien Ya De hecho bueno Al principio se veía bastante La chilacayota Al momento de echarlo De hecho igual creo que al café le falta Sí Eso sí le falta Así es cierto De hecho en olla de barro Tarda más en cocerse Ya está listo Así tiene que quedar Ya hasta cambió el color Se puso como marillento Si te das cuenta Ves que ya este Bajó Ya saltó todo el juguito Mira Así está Así lo voy a retirar Lo vamos a poner aquí Y ahora voy a poner El café para que ya se Para que ya hierva Y en vez de hacer este La salsa Mejor nos decidimos Hacer un pico de gallo Ahorita Efra va a picar este Va a aprender a hacer un pico de gallo Ya le voy a decir como Para que también cuando Quiera así hacerse Un pico de gallo Que se sepa como Que ya tiene Sus ingredientes Cilantro Un aguacate Jitomate Chile Y ahorita le voy a ir a traer el limón En lo que él Va a picar su Verdura Yo aquí voy a preparar El pico de gallo Aquí tengo Mis jitomates Ya igual ya están bien lavaditos Aquí lo voy a cortar así Así en cuadritos Así yo lo voy cortando Igual también la chilaquayota se puede acompañar Igual con el chile canario O manzano Igual asado en la brasa Como el chile canario Suelta mucho juguito Al momento de asarlo en la brasa Entonces eso hace que Que la calabaza Quede muy O la chilaquayota Quede muy picoso Ahorita le he dicho Voy a cortarme limones Igual el limón Lo tenemos aquí cerca de la casa Y ya lo voy vaciando Aquí en el O el cajete Todo lo que voy picando Los limones Ah gracias Esos limones Igual se ven aquí Tenemos una manta Aquí en la casa Y aquí tengo mi jitomate Ya picadito Aquí igual el chile Ya lo voy cortando Y no echar las semillas Igual hay que tener mucho cuidado con la vena Porque la vena igual pica bastante Aquí ya terminé de picar Lo que es el jitomate Los chiles Aquí ahora voy a picar el cilantro Antes de picarlo igual finito Así de esta manera También yo tengo el El aguacate Igual lo voy a echar en cuadritos Así pequeñitos Así De esta manera Para que le de un buen sabor Al pico de gallo Es algo que le saben muy ricos Aquí ya le he hecho el cilantro Igual Aquí encima Ya lo voy a revolver Aquí le voy a echar un poquito de sal Ya lo robé un parejito Así Aquí le voy a echar un poco de limón Estos limones tienen mucho jugo Tampoco tienen semilla Así de esta manera Bueno las cáscaras de aguacate y de limón Que va quedando aquí Igual el chile Esto igual lo vamos a Siempre normalmente le echamos una cubeta Y lo juntamos Le echamos una bolsa Y ya lo vamos a A dejar en nuestro terreno Para que igual se convirtan algunos Para las plantas Aquí igual le voy a echar un poquito de sal Un poquitito Y ya lo voy a ir probando Así Vamos a probar Hace falta otro poquitito de sal Echa otro poquitito Así nada más Para que no quede salado Porque igual El guisado de El chilacayote Igual ya tiene sal Bueno de hecho yo Aquí estaba esperando a mi mamá De hecho ella Viene de regreso Ya está en la cocina Ya preparando Ya puso el comal Bueno igual creo que ella se fue Desde muy tempranito Porque Este Apenas llegó Y ya aquí ya Llegó con sus Hojas de milpa Hola Hola Voy llegando Porque Se me hizo un poco tarde Ya ni les avisé Me fui temprano Y tu papá se quedó todavía Entonces Son las hojas que conseguí Me fui con tu papá Y tu papá se quedó todavía Yo ya estoy calentando Las tortillas Ay que bueno Hija yo traigo Hambre Tu papá pues todavía Como nos llevamos Este Este cafecito Y ya no Ya no nos tomamos Y él dice No Si yo aguanto todavía Si quieres ya Ahí te alcanzo Bueno está bien Yo creo que hasta Como se quedó A chacurriar todavía Entonces ya Va a llegar más tarde Entonces vamos a comer Nada más nosotros ¿No? Si Nosotros Ya lo que Venga Ya más al rato Porque Él dice que no tiene Hambre Si pues De hecho Edith llegó aquí A ayudarme a preparar El desayuno Ay Tengo mi cuchillo Y mi tenate El tenate Lo me eché en la bolsa Bueno pues ya Vamos a desayunar Bueno Edith me hizo el favor De apoyarme Con el desayuno Bueno se lo agradezco Buenos días Pues yo no sabía La sorpresa Que ellos estaban Como yo me fui Sin avisar Pues ya entre ellos Este Buscaron a ver Como que Este Preparar De hecho En estos Este días Ya nos estamos Preparando Para celebrar El día de los muertos Pues por eso Yo me fui Sin avisarles Pero ellos ya Me ganaron Yo pensé que iba De regreso Iba a llegar Y ya a preparar El desayuno Pero ellos ya Pensaron Y me dieron Esta sorpresa Acompáñenme Este A A saborear Esto Este rico alimento Que ellos me prepararon Gracias mis hijos Gracias a Dios Mis hijos pensaron Y ya Lo prepararon ¿De quiénes Fue la idea? Pues fue de los dos Porque como H y la cayota Ya les dije Pues si quieres Ya nos traigo Y así también Poco a poco Pues ya Vas aprendiendo Un día que me puedas ¿Qué sabor le dieron? Ajo Cebolla Y hoja de aguacate ¿Sabes por qué Lleva el hoja de aguacate? Que bueno hijo Porque el hoja de aguacate Es caliente Entonces como la chilacayota Es frío Las mujeres De hecho embarazadas Así que ya Nacen los bebés Después de sus cuarentenas No pueden comer La chilacayota Ahorita ella Si puede comer La verdura Pero ya después Ni lo que es la chilacayota Ni lo que es La sandía Porque Por eso les crece Mucho la panza Por el frío Les llevan la panza Por eso no pueden comer Sí Bueno pues Gracias a todos Y igual Gracias a Luis Por apoyarme El día de hoy Y nos vemos En el siguiente video Que Dios los bendiga a todos Y a su familia Bueno igual Yo me despido Igual les agradezco Por ver los videos De Efra Para que nos sigan Apoyando Y sigan viendo Sus videos Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video.